Soy parrandero y me gusta ser vago Soy parrandero y me gusta ser vago Gano dinero, no le pido a nadie Porque de mi bolsa me gusta ser vago Soy mujeriego, lo dice la gente Que soy borracho, a mi me da igual Lo que me cuesta es que soy muy raro Y de mi dinero me gusta tomar Cuando ando tomando me acuerdo de todo Cuando ando tomando me acuerdo de ti Lo que no me acuerdo es que fuiste un ingrato Mientras yo te amaba, sufría por mi Que te avergüenzas de este parrandero Que te da pena y lo quieres dejar Si piensas dejarme de una vez chiquita Porque a mi botella la quiero yo más Que ando de parranda los días festivos Que siempre borracho, a mi me da igual Que porque me gusta ser muy raro Y de mis caricias te gusta gozar Cuando ando tomando Cuando ando tomando me acuerdo de todo Cuando ando tomando me acuerdo de ti Lo que no me acuerdo es que fuiste un ingrato Mi no quedas un día por mi Mi no quedas un día por mi Un poco lo que no se interesa Es decir, voy a poner un ingrato